Hoy se bebe, y con la estupenda colombiana Alexandra Monsalve, que nos hizo un rico gin. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva temporada, Karina, de Hoy se bebe. Tercera temporada, capítulo 21 ya. Volvimos a nuestra casa, bar bestia. Y con una invitada espectacular, contingente, porque recién escapada en reality. Ay, sí. Eso no es cualquier cosa. No cualquiera la cuenta. No, no cualquiera. Alexandra Monsalve, gracias por venir a hoy se ven. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo estás? Súper, súper bien. ¿Más relajada ya después? No, ya, ya, ya pasó el trauma. Ya, ya, listo. Alexandra, hoy venimos a preparar tu trago favorito. ¿Cuál es? Ginebra. Sí, es mi favorito, me encanta. Ginebra con agüita nomás, así como... Con agua, con gas, suelo tomármelo, porque normalmente la gente se la toma con tónica. Exactamente. Pero me gusta el ginebra, uno, porque no es tan calórico como otros tragos, y dos, porque no da caña. A mí me gusta mucho el cardamomo. Queda súper rica con cardamomo. ¿Para qué se usa el cardamomo, además? Porque yo lo he visto como tragos. No, pues para el aliento. Nunca has tomado eso. No, ya me estás diciendo algo. Es para el aliento. Voy a poner harto en uno. De verdad. No, mentiras. Mentiras. Bueno, entonces ahí está el cardamomo. Oye, a propósito de aliento, ¿cómo están los alientos ahí en el reality adentro? Es verdad, ¿no? Que no hay estrella de diente como la cosa. Es verdad. A mí porque me tocó casi ahí mismo, porque Ariel se ganó uno, entonces lo compartíamos. Menos mal, porque eran pareja. Menos mal. Imagínate eso. Pero no, sí, realmente, pues yo tampoco me le acercaba tanto a alguien para sentirle la... No, gracias. A Diana, a una sola persona sí se le sentía lejos, pero me lo reservo. Sí, porque son cosas que... A ver, cuéntanos la firme. ¿Cómo te parece que actúa Ariel? Ah, no, yo nunca lo he visto actuar. ¿Nunca lo he visto actuar? Pues la mejor actuación fue en el reality adentro. Es que eso te iba a preguntar, ¿cómo que eso, no? ¿Esto va a ir actuando? No, no sé, mentiras. Yo no sé. Cada quien verá cómo logra sus cositas. Ari estaba en su rollo y quería volver con su no y ahí es. ¿Pero estaban terminados o no estaban terminados? ¡Nada! Imagínate. No sé, a mí me queda la duda. ¿Qué es si estaban terminados? Me di cuenta que no. Cuando ella entró y contó que no, que a ella le habían pecado la maleta el día antes, yo como que... ¿No te dijo eso, tipo? Eh, no. No, estoy súper terminado, súper soltero. No, no, no. Yo prefiero no estar con hombres comprometidos. No me hubiera metido ahí, pues, jamás. Ale, vimos que no la pasaste bien. ¿Cómo te afectó el reality? Nos pegó por... A mí yo sentía que me iba a enloquecer. Yo en la vida había sentido lo que estaba... Cuando me fugué, yo estaba como con un ataque de pánico. Incluso me iban a dar un calmante súper fuerte. ¿Tú te imaginaste algo así antes de ingresar? Que me iba a fugar. Nunca. ¿O que te iba a ir a sentir así? No, porque es que se supone que yo venía para un reality de competencia muy parecido a lo que nosotros vemos en Colombia. Cuando llego acá y la cabinería, el problema, yo soy puro pis en love, yo soy súper tranquila. Y eso, obviamente, me empezó a afectar. Adicional, porque me sentí de una u otra forma como engañada. Porque el reality no era el formato con el cual yo me sentía como... ¿Y el contrato que decía tantas cosas que tú no podías abandonar el reality? Sí, no se podía. O sea, es que de hecho yo no pensaba fugarme, sino que me robé una llamada porque necesitaba como escuchar a mi mamá. Y la paramédico, pues, salió un momentico y necesitaba como ver si ella me daba moral para poder seguir. Y cuando la llamé, estaba mi hermana y mi hermana dijo, se vaya ya, mija, nosotros organizamos todo y en cuestión de cinco minutos llamó a Dino y eso y ya organizaron la fuga. ¿Qué chavo? Imagínate, chau. La fuga. La fuga, pollitos en fuga. Bueno, muchachos, vamos a ver. Vamos, saludos. Vamos. Vamos a ver. Salud, chinta. Sí, por esa fuga. Sí, sí, sí. Yo prefiero... Quedo en la historia de los reality. Sí, me gusta. Me gusta más esa historia que haber quedado en una final de 14. Salud, chinta. Vamos a ver. Ya que no tiene pepino, yo espero. Ojalá no les parezca muy fuerte. Yo la hago muy fuerte. Si quieren le ponen más agüita. A mí me gusta. Está fuerte, pero no está malo. Está fuerte, pero no malo. No se van a engordar ni les va a dar caña. Después de todo lo que se vio en el reality, ¿la gente ha sido muy pesada en redes sociales? No, ¿sabes qué? Yo no leo comentarios. Yo llego, subo la foto y chao. Procuro que no vaya algunas veces que sí leo los primeritos y así, pero por más fuerte que uno sea, a mí más que dolerme o que me insulte o que me diga algo malo un hater, es como pensar en la tristeza, que alguien tenga la capacidad de llegar, meterse, escribir malas palabras contra alguien. Entonces yo digo, ¿qué tipo de persona es este? Ni siquiera conoce. Hace días monté la foto de un libro y son atrevidos. Tú no lees, deja de ser mentirosa. ¿Qué no me conoce? No conoce de la foto. O sea, ¿has visto una foto? Entonces son atrevidos a veces, pero igual, uno los quiere todos porque finalmente son los que me han tenido acá, pues 407 mil seguidores tengo ahora. Entonces, no, maravilloso. Todos se quieren. ¿Cuántos tienes tú? Alexandra, veíamos el reality y moríamos de hambre. Cuéntanos cómo era realmente la comida adentro. Los que llegaron con sobrepeso te lo juro que fue una bendición. O sea, el reality fue una bendición. O sea, en directo que nos tiró, ¿ah? Ya, no importa. Bueno, no puedo meterme un pedazo. Yo en cambio salí como un simio, por Dios. O sea, cuando me dicen que parece que el planeta de los simios y todo eso, cuando yo me vi en la tele, negra, porque obviamente sin bloqueador y sin nada. ¿Te gusta el solario igual? Sí. ¿Lo hemos visto en Instagram? Sí. ¿Harto solario? Pero no en la cara, no en la cara y cada 15 días más o menos y para mantener el colorcito, porque tampoco me gusta verme como la aranjada rara. No, no, no. Como que si me quiero poner el churcito, no me vea ahí como pues toda blanco. O sea, que alumbra el sol en estos días fríos. No. Sí, total. Pero estar siempre me vará. Sí. Pero de resto, sí, me puse muy flaca. Yo había que hacerme como 8 kilos y entré pesando 56. Esa vainada, en verdad. Sí, porque es que entré muy... Se volaba. Un bien tus volados. Un churro se mio. No, un día, no, yo juraba, Nacha cuando me vio después de que entró, porque ella salió y volvió a ingresar, un día se le encharcaron los ojos, me vio pasar en ropa interior y se le encharcaron los ojos. La nalguita se me chupó entera, parecía, no, no se sabía si era niño o niña, yo no sabía. Pero bueno, entonces fue muy flaca. Flaquísima. ¿Qué fue lo primero que comiste cuando saliste? Un six pack de coronas. Eso pedí, fue lo primero. Y bueno, obviamente cuando se bajaron a comprarlas, me llevaron churrasco para amasado. Pues les digo que ya cuando había salido del reality, a nosotros ya nos habían empezado a vender mucha más comidita, entonces yo ya estaba como en mi peso normalito y subí 10 kilos más. ¿Y en cuánto rato? En cuestión de mes y mes. Ya. Me puse a pesar 66 kilos. Comer todo lo que no había que comer. No, pero es que ni siquiera, o sea, pero en mi vida, porque el cuerpo como, aparte sales ansioso porque por más de que la gente diga que no, ese encierro sí trauma. Aparte con un montón de gente desconocida peleando, uno sale raro. Y con ahí de aquí en la oreja. Total, uno no se siente igual y adicional a eso es una ansiedad y tu cuerpo como que tuvo tanto tiempo sin comida y te pide y te pide. O sea, yo me sentaba y me comía cuatro panes amasados en una sentada con una toblerón y 250 gramos de mantequilla. ¿La toblerón adentro del pan? A veces. ¡Chorro! ¿Y ahora qué? ¿Más tele o más modelaje? ¿Qué se viene? Yo llego a Colombia e inmediatamente me voy otra vez porque me salió una oportunidad de nuevo en el modelaje en México. Entonces voy con la agencia, la primera agencia, la colombiana, que fue la que me trajo acá con el team de verano. Este, me consiguió esto. Estando acá me llamaron a Ale, necesito que me mandes unas fotos, bla, las mandaron y quedé. El mismo contacto de hace años que sigue generando. Sí, o sea, hay ángeles para toda la vida y eso es lo que uno tiene que llevarse siempre. Ser positivo y llevarse las buenas experiencias y las buenas personas. Yo siempre pienso que nunca hay nada malo. Hay situaciones de pronto difíciles, personas que mejor, mejor te preparan para todo en la vida. ¿Por cuánto tiempo te vas a México? Cuatro meses inicialmente. ¿Atento, Ariel, debes seguir ahí? No. ¿Entrar de nuevo? ¿Conquistar? No, 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 él tiene su novia, la quiere mucho, que sea muy feliz, ojalá se casen y que no me inviten. Quiero agradecerte a Alexandra González-Venezuela. No, pues los saludaré, le daré un super abrazo y ya. Chao. Van a dejar de su novia brava. Van a dejarle similarity. A nadie le he contado esto. Imagínense que los dos me tienen bloqueados de Instagram. ¡No! Desde que salía... Sí. Y yo como que... La que me contó fue la de mi club de fans. Y yo, parce, no sé. Y yo, ¿y cuál es el Instagram de ella? Y yo, pa, cuando miré, yo... Porque la bloqueó a ella. Y yo, bueno, ella además que pensó que yo... Ella además que pensó que yo me iba a interesar mucho en embrujear los suenas, hacerle sabotaje o alguna cosa. No, nada. Chao, Ariel Levy, chao. Por eso, mi amor, de lejos, lo quiero mucho, una muy buena... Pero esa novia me parece que está como muy brava. Está brava. Alexandra, le deseamos por venir. A ustedes. Compartir con nosotros. Gracias, gracias. Nos vemos muy bien. Queremos que te vayas bien en Colombia, después en México y que vuelvas a Chile. Claro que sí, Dios quiera. Con la ayuda de Dios, el año entrante, si se presenta algo acá en Chile, vendría. Me encanta Chile, lo amo. De hecho, fue el primer país... Cuando salí de mi país por primera vez a conocer otro, fue Chile. Y ahí he venido como cinco veces, me fascina. Nos la invitamos acá mismo cuando vuelvas. Claro que sí. Porque obviamente nosotros vamos a estar haciendo este programa hasta que tengamos 83 años. Y los mismos ocho mil seguidores. No, 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 no. No estoy haciendo segreda. Muchas gracias, hermano. En dos semanas. No, 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 no. ¡Gracias!